¡Familia de TV Notas! Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Fuerza es la Nueva Belleza. El día de hoy tenemos el placer de tener a esta belleza aquí con nosotros. Natalia Valenzuela, felicidades por todo esto. Un abrazo fuerte entre mujeres. Un abrazo fuerte, poderosas, fuertes. Estoy lista para todo lo que me van a enseñar este día, todo lo que me tienen que platicar. Porque ando de ociosa, ¿eh? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No he movido un solo dedo en este embarazo. O sea, pero ¿normalmente tú no mueves un dedo o sí estás acostumbrada? Pero por lo regular soy muy enérgica, me encanta hacer ejercicio, me encanta hacer deporte, pero este primer trimestre de embarazo me lo ha llevado súper tranquila, ha sido súper llevadero. Siento que mi cuerpo me dijo, tómate un respiro, date un momento. Estás creando un ser humano aquí. Exactamente. Me da gusto que lo sientas de esa manera y que te hayas dado el break también. Por supuesto, pero me encanta retomar de esta manera. Ay, súper bien. Muy bien, pues la coach justo tiene una rutina especial para estos momentos de tu vida. ¿Cómo ves si le damos a la rutina? Por supuesto, venga. Vamos a darle. Vamos a darle. Ahorita lo que va a hacer Natalia, mira, conté acá del ladito. Vamos a respirar. Yo voy a practicar para cuando anden las mismas que tú. Para cuando te toquen. Estos músculos de ti que se llaman los transversales, ¿ok? Sí. Muchas veces estos están muy rígidos y no permiten crear como espacio al bebé y solamente ocupa la parte de enfrente. Claro. Entonces ya lo acabamos de hacer. Vamos a respirar de lado, adentro de tu, esta manita aquí. Estás aquí. Y vamos a respirar con esto. Entonces quiero que aquí me muevas la mano. Que ahí es, inhala. Inhala. De hecho, se siente rígido el transversal. Exhala. Justo es lo que queremos, tener movilidad en esta parte. Entonces ella tiene que sentir, ¿siente? Tiene que sentir cómo se expande esta parte de aquí y cómo regresa. Entonces inhala. Y exhala. Exhala. Y queremos tener esta movilidad para justo que el bebé pueda tener más espacio. Tenga más espacio. Y no solamente se enfoque aquí porque aquí es cuando se separan los efectos que de tu hermana se van a separar. Pero queremos que... Además que la respiración me da relajación. ¿Ya habías hecho algo así? Y por ende, se la doy a mi bebé. A tu bebé. Hago yoga, pero no me he atrevido a hacer yoga por nada. Pero creo que voy a implementar estas respiraciones. Y también las hago del otro lado. Exacto. ¿Correcto? Ok. Inhalamos. Ok. Y exhalamos. Exacto. Muy bien. Y justo también tú puedes ayudarte. Mira. Si quieres regresa. Aquí vas a agarrarte. ¿Sí? Y vas a sentir si estás un poquito... Eres una descarada. Ay, no. Vamos a agarrar justo la piel esta para sentir si está un poquito rígido. Y dices, sientes un poquito... Tiene que estar esto como flexible. ¿Cuántos meses tienes ahorita? Cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuatro y medio. ¿Y desde qué mes empezaste a sentir como estos cambios en tu cuerpo? Desde el momento uno. ¿En serio? Sí, sí, totalmente. Guau. Tu cuerpo se modifica. Y pues uno conoce su cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, aunque muchas veces me dicen, no, pero estás muy bien, pero no se te nota la pancita. Digo, claro que se me nota la pancita. Lo que tengo es pancita y sobre todo esta panza de niña. No, que es una panza como más regadita. O sea, tú sabes que... Todavía no sabes qué es. Niña o niña. Sí, ya sé. ¿Ya sabes? Los invito a que vayan a mis redes sociales. ¡Uy! Que se den cuenta que... Ahí nos vamos a enterar. ¿Cuál es el siguiente ejercicio, coach? Nos vamos a poner en posición de cuatro. Y igual vamos a trabajar mucho esta respiración. Y también vamos a trabajar que tu espalda se mantenga recta porque la puntura en el embarazo se modifica. O sea, de todas maneras no existe una rectitud en la espalda. Hay curvaturas en la columna. Pero cuando estamos embarazados, esas curvaturas se exageran. Entonces, cuando aquí se crea la curva y todo el peso se va hacia adelante. Hacia adelante. Y luego te duelen un buen las lumbares. Y luego... Embarazadas, ¿me entenderán? Todo lo compensa la espalda. Porque el abdomen, como está cargando el bebé, entonces pierde la funcionalidad. Y cuando tienes dos, cargas uno y otro en brazos. Imagínate. Y eso también es súper importante controlar esta respiración. Para que no se dañe tanto tu abdomen. Pues el abdomen, digo, de todas maneras estás separado. Y también la postura, ¿no? Y la postura. Entonces queremos que sea lo más funcional un embarazo para que no sea un daño tan grande. Entonces, embarazo no es igual a no hacer ejercicio, sino al contrario, ¿no? No, 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 no es sinónimo de estar enferma, para nada. Justo, justo. Lo que pasa es que yo he estado de... Y no podemos decir groserías, ¿verdad? No, sí, tú puedes ser 100% tú. Esa es la idea, la verdad. Voy a decir ociosa, ociosa. Ok. Voy a tratar de tener mi espalda neutra. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer adelante y hacia atrás. Normalmente es parte. Y lo más atrás que puedas, sin perder esta reticulada en la espalda. Ay, como que estoy haciendo estos movimientos. Me empiezo a llenar de energía y digo, guau, cómo extraño hacer ejercicio. Es que el ejercicio lo es absolutamente todo. Es que aparte me dices que has parado un poco, ¿no? Sí, 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 pero... Les contaré, sí, retoma. Ok. Perfecto, perfecto. Mira, hasta acá de aquí y vamos a respirar. Y vamos a jalar de aquí hacia arriba, ¿ok? Como gato o vaca. Vamos a mantenerte recta. Lo que voy a hacer va a ser respirar. Inhala y aquí sube. Eso, ahí está. Perfecto. Aparte, es cierto que el bebé siente absolutamente todo, ¿no? Inhala y sube. Ay, perfecto. Me encanta. Aquí están sintiendo toda su buena vibra. Esa es la baja, es la baja, es la baja, es la baja, es la baja. Entonces, esto es lo que soporta, lo que está cargando al bebé. Eso, me encanta. Muy bien. De esas repeticiones, ¿cuántas tienen que hacer? Entonces, hacemos unas diez respiraciones. Ok. Bebecito lo va a agradecer. Ay, totalmente. Sí, es importante preparar el cuerpo. Sí, justo. Cuerpo, mente y alma. Totalmente, todo alineado. Y respira hacia mi mano, hacia mi mano. Eso. Muy bien. Muy bien. Y esto, diez veces. Exacto. Ok. Muy bien. Ya lo tiene. Muy bien. Muy bien. Excelente. Estas respiraciones están buenísimas. Para todas las embarazadas, para que se atrevan también a hacerlo, ¿no? Sí. Nos regalemos esos momentitos al día para sentir este bienestar. Sí. Por el de nuestro bebito también. Por el bebé. Nat, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos tu energía, tu vibra tan linda, tan transparente, tan bonita, que seguramente ese bebecito lo estás sintiendo. Te deseo todo el éxito del mundo en tu carrera, en tu carrera también como mamá. Y pues estamos aquí, esperamos tenerte de nuevo. Y espero que los ejercicios que te dejó el día de hoy la coach te sirvan para lo que resta de la gestación. Cuídate mucho. Yo veo que te cuidas, obviamente, siempre, pero cuídate aún más. Y pues un placer tenerte aquí en Fuerzas de la Nueva Reyesa. Gracias a ustedes, gracias a ti. Muchísimo gusto. Gracias a ti por compartir estas respiraciones. Por supuesto que las haré en mi casa y sobre todo va a servir como herramienta para todas las mujeres que están embarazadas. Mencionaste algo súper importante. Tenemos que estar alineadas, no solo en nuestro cuerpo físico, también en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. A ver, chicas al poder. Chicas al poder. Y que sean muchas más venidas aquí a TV Notas. Eso es todo. Uno, dos, tres. Buena vibra siempre. Nos vemos en el próximo programa. Déjenos sus corazones, dudas y sigan a nada en sus redes sociales para que las sigan en todo su proceso. Adiositos. Adiositos.